¡Ey! ¿Qué pasa, familia? Hoy os vamos a enseñar cómo grabamos los bailes virales. ¡Guay! Con Mía, sobre todo. Y os vamos a contar nuestros trucos para tener muchas visitas y nada más, ¿no? Y nuestros trucos para enseñar a bailar a Mía, ¿eh? Que tienen su truco también. Para aprenderse un baile. Entonces, para empezar este vídeo necesitamos una supermodelo. ¿Y dónde está la supermodelo? ¡Súpermodelo! Hola, supermodelo. ¿Tú vas a ser nuestra modelo de hoy para enseñar a hacer bailes? ¿Tú sabes bailar? ¿Cuánto? Muy bien. A ver, demuéstrame un poco. Baila un poco. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Olé! Por favor, modelo. ¿Podría quitarse su bolsito fácil? Muy bien, ya es hora. Llevamos una hora para que te consigas quitar el bolso, ¿eh? ¡Gracias! El primer truco es que Mía se tiene que tomar esto como si sería un juego, ¿vale? Entonces, para enseñarle a una coreografía, ¿qué hacen? Pues la vamos diciendo por cada pasito que tiene que dar, una palabra. Una palabra. Entonces, por ejemplo, la última que hemos aprendido, que os la vamos a dejar para que la veáis en su canal de Shorts, que también la tiene, yo creo, y la hemos subido a Reels y se ha hecho súper viral y nos ha dado muchos corazoncitos. Era la de Coronamos. ¿Vale? Luego os decimos trucos de cómo encontramos estas canciones y eso, ¿vale? La de Coronamos, ¿cómo era, Mía? ¿Cómo era, Mía? La íbamos diciendo. Guantes. La capucha. La capucha. Escucha. La decimos esos tres pasitos. A ver, Mía. Guantes. La capucha. Para meter a la casa. No, no, por orden. Vamos a hacerlo como lo hacíamos. Era, era, guantes, di tú, guantes. Guantes. Capucha. Escucha. 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 Y luego cogíamos y hacíamos un, dos, tres, ¿no? Y luego era, ¿cómo se hacía lo otro? La ducha. Y patada. Ah, y patada, ¿veis? ¿Se acuerda? Se lo hacemos todo como un juego. Era la ducha, ya sabéis. Y con las Air Force, una patada. Y Neno me ayuda, ¿vale? Neno, cuando... Yo soy ayudante de sonido y de cámara. Eso es. Si yo, por ejemplo, salgo bailando con Mía, Neno le va chivando a Mía, pero con palabras. Así Mía no tiene que estar mirando el baile. Y le dice, por ejemplo, Mía. La decimos, mira, ya veréis. Este pase todavía no lo he hecho, ¿eh? Mirad. Si yo te digo fiesta, ¿qué paso es? ¿Has visto? Si yo te digo capucha, si yo te digo guantes, ¿veis? Entonces, cada paso lo tiene relacionado a una palabra. Entonces solo tenemos que ir diciendo palabras. Por orden. Y ella va haciendo los pasos. Si yo te digo perreo... Perreo, perreo. Perreo con los puños. No, con los puños. De lado, ponte de lado, cariño. Así, perreo. Pero como el que hacía antes, el que no se ha hecho antes. A ver, que junta los puños y a tope. Más agachado, más agachado. Ay, ay. Perreo. Eso es. Y se sabe un montón de pasos con palabras. Y porque le encanta bailar. Y luego ella, no os creáis que está todo el día viendo bailes. Y por eso se sabe... Muchos se lo saben antes que nosotros. Y luego ya, como el baile nos gusta, le ponemos nombre. Por ejemplo, el del otro día que hemos hecho el de la... El que parecía es una serpiente. ¿Cuál? Mía. ¿Cuál es? Hazlo, hazlo. Hazlo tú. El que parecía es una serpiente. Ese es. Y ahora ya cuando la digo serpiente, Mía hace ese paso. Así de fácil, nenos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, mira, vamos a hacer la canción de Coronamos así, sin música casi, porque nos salta el copyright. Y luego podéis ir a verla al canal de Mía por aquí arriba. Mira, ejemplo. Venga, va. Coronamos. Bien, bien, sigue. Coronamos. Bueno, coronamos bien. Y las Air Force. Eso sería, ¿vale? Air Force. Vale, pues nada, aquí sería esta parte que es la de cómo enseñamos a Mía a bailar, que todos tenéis mucha curiosidad de cómo esta niña bailaba también. Y ahora os vamos a contar algunos truquitos para que vosotros, vuestros shorts, o vuestros, o la Mía, vuestros shorts o vuestros bailes, vale, Mía, vale, que se empañan la cámara. Vuestros shorts o vuestros bailes tengan un montón de visitas, ¿vale? Por lo menos unas poquitas y que digáis, jo, me gusta que me vean y eso, porque a todo el mundo nos gusta que nos vean un poquito, la verdad, que pasa, lo hacemos. Entonces, el primer truco para encontrar una canción. ¿Qué es mía? Para encontrar una canción, nosotros cogemos y vamos... Neno, levanta. Es que se me cansaban las rodillas ahí. Para encontrar una canción, nosotros lo que hacemos es, yo, por ejemplo, busco tendencias, ¿no? Sí. Las que más se están haciendo, es una manera que tenemos. La siguiente manera que tenemos es buscar perfiles de personas que conocemos y que son famosas. Eso es, y que han hecho una reciente, que igual todavía no es muy viral, pero... Pero igual despega. Tiene un ritmillo divertido. Luego, que no es lo mismo que copiar, ¿eh? Lo que pasa que vemos... Bueno, pues si tiene una coreografía chula, pues que se va a hacer viral la hacemos y si no, la coreografía, pues la hacemos nosotros a nuestra manera. Y otra que tenemos es la de cuando sale una música nueva. Eso es. Sale una canción nueva y no sabes si va a ser todavía muy viral o no muy viral, pero dices, tiene un ritmo que me gusta y, por ejemplo, la he hecho Bad Bunny o la Rosalía o yo qué sé, o gente conocida que sabes que se suele escuchar mucho. Y dices, la voy a hacer antes de que la haga nadie y si suena la flauta y se hace viral, pues eso que tenemos. Pues tira. Así que sería ese nuestro truco para encontrar canciones, ¿vale? Nuestros tres, cuatro trucos. Vale, siguiente truco para que la gente diga, voy a entrar a ver este baile. Pues mirad, este le hago yo y lo que hago es, cada vez que terminamos de hacer un shorts o un baile, ¿qué hacemos, neno? Sacar una foto. Sacar una foto. ¿Y qué pasaba? ¿Qué hacemos esa foto? Pues con esa foto lo que cogemos es ponerla de portada. Entonces, no es lo mismo la portada que te hace Reels sola, que es una captura de pantalla, que igual sales en el baile así, ¿vale? A que cojas tú y hagas una foto bien chula y cojas y la pongas de portada. Entonces, la gente cuando está buscando Reels para ver, dice, Joder, qué foto más guapa. Voy a entrar, que seguro que el baile está chulo, porque si la foto está chula y se la han currado, el baile seguro que también. Y bueno, pues alguna visitilla te cae por la foto. Y, ¿qué más trucos usamos así que os puedan venir bien a vosotros? Lo del sonido y la cámara. Pasarlo bien, eso es muy importante, ¿eh? Eso es un truco muy divertido. Y, ah, vale, sí, lo que dice Neno es que a veces lo que hacemos para grabar los Reels en los TikToks... Es, por ejemplo, el móvil de mi padre es un iPhone 13 y como graba muy bien, le ponemos ahí. Pero como Reels o TikTok no tiene muy buena calidad, grabamos desde la cámara de iPhone, que se ve mejor. Y cogemos otro móvil, ya sea el de mi madre o el mío, y ponemos la canción. Eso es, usamos. A ver, para resumir. Usamos la cámara del móvil, no la cámara de dentro de la aplicación Instagram o TikTok o lo que sea. La cámara del móvil, la usamos, la ponemos. Entonces, como queremos escuchar el audio para hacer el baile, en otro móvil ponemos la canción. Entonces, le damos al play a los dos y luego nos quedamos con el vídeo, con la música de fondo, se la quitamos. Y le añadimos la... Y le añadimos la música de verdad, de Reels o de Shorts o de TikTok o de lo que sea. Y nada más. Pues estos serían todos nuestros consejitos y nuestra bailarina. Aquí está, mirad lo que ha traído, ¿vale? Antes, cuando le hemos dicho, de grabar. Mirad. Esto a mí a la encanta. Y mía lo pone a esa altura, que sí. Ponte, a ver, ¿está a tu altura ya? ¿Estás preparada para hacer un baile ahora? No, es muy bajo. Le encanta porque eso... También usamos un trípode y le ponemos a la altura, pues eso, por ejemplo, de mía. Y así no tenemos que estar con el móvil ahí, que te tiembla todo y demás. Solemos usar trípode. Para Neno no tanto, porque a Neno le voy siguiendo con la cámara. Y mola más. Pero a mía solemos poner un trípode así, quieto, y así podemos hacer los bailes. Y mía, ¿qué estás haciendo? O sea, saca el dinero para pagar la comida. Mía, hola, señorita. Tus followers te reclaman. ¿Les tiras un beso? ¿Veis? Es que esta niña se puede grabar con ella porque... Se le sube la fama. Se puede grabar con ella todas horas porque le encanta. Cualquier cosa que le dices, lo hace. Pues nada, este sería nuestro vídeo con nuestros trucos que nos estabais pidiendo por Instagram y demás. Y esperemos que os haya ayudado y podéis mejorar algo de vuestros Reels o lo que sea. Si os dejamos por aquí, eso, la tarjetita del canal de mía y de los Reels Shorts más llamativos así que tengáis para ir a ver. Y si os ha gustado, dadle like. Dadle like, suscribiros y a portarse bien. Adiós. Adiós.